¿Qué es lo que se llama Roberto? Fuimos a los bancos, al Banco Nación, trajimos plata entre varias personas y cuando vinimos acá, nos estábamos adentro y se presentó, entraron gente, que las vimos de la ventana y se metieron y pensábamos que era obrero, porque había gente vestida con obrero, ropa de trabajo y... Bueno, nos apuntaron, nos esposaron, nos pusieron precintos, se llevaron la plata, buscaron la plata, revolvieron... ¿Los golpearon también? Sí, 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 está ahí sangre, sí, sí, no... ¿Usted recibió un golpe en dónde, señor? Una cabeza, tengo la cabeza. ¿Cuántos eran? Los que vimos, yo, viste, un tipo de circunstancia no ves, pero ves que lo tienen abrazado los chicos y con revólveres, yo lo que vi, lo que entraron para el lado nuestro era uno, dos, pero deberían ser más, porque fueron al fondo también, que hay más gente, había como 10 personas en el momento del robo, más. Usted habló del banco que trajeron dinero, ¿creen que fue una salidera? Mentiría, si le digo que es una salidera, porque... ¿Que lo seguían o no? No, no, no sé si es ya a esta altura, no. Pienso que alguien nos indicó que salía... ¿Qué dinero era, señor? Importante. ¿70 mil pesos está acertado? Más o menos en el orden, sí, señor. Usted habló también de que fueron unos cuantos a retirar dinero, digamos, esto lo hicieron por seguridad de la empresa. Exactamente, hicimos por seguridad, una plata se pagó por el tesoro y otra parte se pagó por ventanilla, dividimos la plata. ¿Y llegaron todos juntos aquí? No, hicimos muchas cosas en el interín como para que eso no sucediera, así que no creo que sea, pero... ¿Usted cree que fue casualidad? No, casualidad no fue... Tampoco puede ser eso. No, no, casualidad no fue, fue una entrega de alguien que nos entregó. No, no, nos resistimos, pero no sé, había alguno que estaba muy violento, querían tirarme un tiro en la pierna, sí o sí, y el otro lo convencía de que no. Se dejaba lo que ya están entregados, ya nos llevamos la plata, vamos, nos llevaban, querían llevarse las notebooks, lo que pasa es que algunas notebooks están con GPS, entonces no se las llevaban. Se llevaron teléfonos, nos ayudaron, nos pidieron todos los teléfonos. Lo que pasa es que como están las chicas ahí, profesionales, ingenieras, arquitectas, estaban todos en el piso, una situación media... Aparte está sangrentada toda la oficina, la caja fuerte. A mí me golpearon la cabeza, y nada más. Tardí sangre porque dicen que la cabeza, nada más, pero no... Lo que pasa es que es una picardía por la gente, porque son muchos mensuales y la gente que está trabajando, y no es fácil, pero... Entonces, gracias a Dios, tenemos que agradecer que estamos todos sanos, vivos, que no nos pasó a mayores, y que si lo tomamos por el lado ese, me siento victorioso.